Hola, yo soy Folly y como parte de una nueva sección del canal me gustaría hacerles el unboxing de esta figura de el gran Tanjiro Kamado de la serie Demon Slayer. Aparte de ser un gran apasionado y amante de los videojuegos, también me gusta muchísimo el manga y el anime. Así que creo que también les sería muy interesante ver algunas revisiones de productos como este. Esta figura me costó $650 pesos mexicanos, aunque ya después de haber investigado descubrí que se puede encontrar casi a un tercio de su precio. Obviamente estoy importándolo desde Japón y pagando también el envío, pero bueno. Vamos a empezar a hablar de los detalles de la figura y espero que disfruten mucho, ya sea que conozcan la serie o que no tengan idea de qué estoy hablando. Esta figura es nada más y nada menos que el protagonista de una serie que se puede ver tanto en Crunchyroll como en Netflix. Y esta figura está hecha por la marca Banpresto, Bandai y aquí viene una pequeña insignia que nos dice que se trata de la versión Sepia. Yo creo que tanto la tecnología como las figuras como esta son un excelente añadido a nuestro setup gamer. Por eso creo que te puede interesar lo que Letyshops va a hacer por su séptimo cumpleaños. Ya sabes que Letyshops es un servicio de cashback, en el que si entras en su plataforma y vas a alguna de sus más de 3.000 tiendas, te devolverán un porcentaje de lo que gastes en ellas. Letyshops sabe que estamos armando nuestro setup y aprovechará su aniversario sorteando 7 premios. Un MacBook Pro, un iMac, un iPad Pro, un iPhone 12 Pro Max, un patinete eléctrico de Xiaomi, un PC de MSI y bueno, no sé qué es lo último, solo sé que es algo muy muy gordo, difícil de encontrar en estos últimos meses. Pero algo que quiere todo el mundo y hasta ahí puedo leer. Ahí les va como pueden participar. Entran en el link de la descripción para ir a Letyshops y compran algo con cashback, que valga mínimo 1 euro, unos 25 pesos. Y además en Shane y Banggood tendrán dos participaciones en vez de una. La promo se acaba el 31 de mayo. Así que todo lo que necesitan estará en los links de la descripción. Volvemos con el video. Ya que esta figura originalmente viene en color verde, pero todo el aspecto de la figura tiene como una versión especial. Esta es una variante de la versión original. Y esta figura forma parte de una serie llamada Vibration Stars. Y les voy a mostrar cómo es por cada lado de la caja. Tenemos el lado izquierdo con la serie Vibration Stars. Algo que a mí me cautivó es la posición que tiene esta figura. Se hace que captura muy bien la esencia de Tanjiro. Por el otro lado tenemos aquí otra de las figuras que están disponibles. No sé si esta sea también una versión sepia. Creo que es más bien como versión B. Que ambos se verían increíbles en cualquier colección de fans de Kimetsu no Yaiba o Demon Slayer. Yo en el estante vi esta imagen en la caja y dije, demonios, tengo que tener esto en mi colección. Y por la parte de atrás tenemos el rostro de la figura. En el cual se alcanza a ver todo el detalle de la pupila. Que me encanta muchísimo, muchísimo. Como el arte que tienen estos personajes. Pero para ya no hacerla tanta de emoción. Traemos nuestra navaja y vamos a cortar la cinta de seguridad. Para empezar a ver qué contiene. Acabo de notar que también tiene cinta a los lados. Por eso no habría. Ahora sí vamos a deslizar esto de aquí. Esto pues quizá no sea tan impresionante. Pero es muy común en la marca Van Presto. Se tratan de figuras a precios accesibles. El hecho de que me haya costado 650 aquí en México es porque ya viene incluido el costo de importación. Pero sí se trata de una serie económica de figuras. Si tú consigues estas figuras en Japón las podrás encontrar a precios muy muy buenos. Y por eso es que viene en este tipo de empaque tan sencillo. Y aquí lo tenemos. Vienen todas las piezas por separado para que nosotros la armemos. Así que vamos a ir sacando de una por una. Vamos a comenzar por este de aquí. Vamos liberando cada una de las partes. Esto se ve súper creepy. Aquí tenemos su base. Su soporte. Y me da curiosidad ver qué es esto. Y se trata de la katana. Así que viene separada primero por las piernas. Vamos a tomarla. Así como el torso. Y vamos a ir encajando. Tienen como unas figuras especiales para que solo entren de cierta manera. Muchas gracias a todos los miembros que apoyan mensualmente a este proyecto. Tú también puedes ser miembro dando clic en el botón unirme. Hacemos presión. Ahí está. Creo que queda bastante firme a pesar de estar separada en piezas. La siguiente es la cabeza. Ahí la tenemos. Tratar esto con mucho cuidado ya que como tiene puntas y piezas algo pequeñas. Pues no queremos romper nada. Ahí está. Me preocupaba un poco que la katana había venido así como doblada. Y pensé que al volverla a su posición se iba a quebrar. Pero no. Al parecer es bastante elástica. Entonces no creo que haya problema. Vamos a intentar ponérsela. Esta supongo que entra por acá. Ahí está. Miren. Ya colocándola en las manos se endereza solita. Y por último vemos que le han dado un balazo en una nalga. Y esto es precisamente para colocar el soporte. Ahí está. Parece que lo tenemos. Y ya por último esta es la base que va a soportar todo con dos pequeñas muescas. Ahí la tenemos. Aquí vemos que baila poquito. Así que vamos a tratar de detenerla. Vean nada más cómo se ve por la parte superior. Incluso en la parte superior ya se ve una postura algo interesante. Y ahora vamos a empezar ahora sí a ver detalle a detalle. Comenzamos desde la parte de abajo. Vemos cómo han resuelto muy bien los pies. Así con sus calcetines y chanclas. Que es lo que está de moda entre los cazadores de demonios. Vemos aquí el detalle de la ropa. Los botones de las espinilleras. El pantalón. El pantalón como tiene todas esas arrugas muy bien resueltas. Sabemos que quizá no es la mejor como definición. Pero aún así creo que es una buena representación para ser una figura de bajo costo. Vemos que el interior de la capa. ¡Ay Dios! Ahí se le sofo. Vemos que el interior de la capa tiene un color. Y el exterior tiene muy bien representados los cuadrados del diseño de la misma. Me gusta que la impresión está muy bien resuelta. No está nada así como despintado. Acercándonos un poquito más podemos ver el detalle de cada uno de los dedos. Sujetando la katana. E incluso la empuñadura de la katana tiene su detalle muy 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 pequeñito. Miren ahí muy bien la pintura incluso en la empuñadura. Lo único triste es que pues si venía así como doblada. Eso no me ha agradado tanto. Pero aquí tenemos la Nichirinto. Tenemos la katana. Esa sí está muy muy bonita. Bien bien derechita. Hasta se ve filosa. Y por la parte de la cintura y hacia atrás la porta katanas. En el interior tenemos este como chaleco con sus botones, su cuello. Y podemos ver también el detalle tanto de sus aretes que creo que son de cartas janafuda o algo así. Las orejas ahí con la perforación del arete. Y definitivamente lo que más me gusta de esta figura es la cara que tiene así súper súper enojado. Listo para la batalla. Tenemos muy bien pintada también su cicatriz. Y me encanta, me encanta ese diseño de la pupila que tiene. Miren ahí también la nariz. Cómo se ve de perfil. Creo que se ve bastante, bastante bien. El cabello no me termina de gustar mucho que se vea volumen por acá. Y como esas puntitas estén solamente pintadas. Me hubiera gustado que tuvieran también volumen. Pero en general para verla a media distancia creo que luce bastante bien. Vamos a ver cómo se ve. Por la parte de atrás incluso tiene como un tono distinto. Es un poco más oscuro por acá y más claro por acá para darle un poquito más de profundidad, un poco más de volumen. Así se ve por la parte de atrás. Y en general creo que es una gran figura, gran pose. De solo ver la figura me acuerdo de esos fragmentos de la serie tan épicos en los que batalla y está a punto de eliminar a sus enemigos. Así que pues por último vamos a montarla ahora sí en su base. Colocamos en nuestro estante y a disfrutarla amigos. Espero que ustedes la hayan disfrutado tanto como yo. Y si están interesados en comprarla voy a intentar ponerles un enlace en la descripción para que la puedan conseguir. Y si es la primera vez que veías a este personaje no sé qué estás esperando. Te recomiendo muchísimo ver esa serie porque es muy muy buena. Es una de las recientes, no es muy larga y creo que te vas a llevar una buena experiencia. Aquí tenemos entonces a Tanjiro Kamado de Demon Slayer. Así que me gustaría que me pusieras en los comentarios si te gustó este unboxing. Y te gustaría ver el unboxing de alguna otra figura, de algún personaje o serie que te gustara. Voy a intentar conseguirlo para poder ver más figuras increíbles como esta. Por lo pronto esta se va mi colección. Ya lo saben yo soy Folly y nos vemos en el siguiente video.